Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reinen sus vidas en cada uno de sus hogares. Hoy, 15 de marzo, la Iglesia nos presenta como modelo de santidad a Santa Luisa de Marillat. Nació en París en el año 1591 en una familia de la alta nobleza, los Marillat. Un tío la adoptó como hija. Fue educada con las religiosas dominicas, con ellas permaneció hasta la muerte de su tío. Decidió ingresar a la vida religiosa. Sin embargo, un familiar la persuadió de su deseo y logró que contrajera matrimonio con el secretario de la reina María de Médici, con quien procreó un hijo. Tiempo después, su marido se enfermó y es retirado de la corte. Luisa cuidó a su marido hasta que éste falleció. En el año 1624, conoció al sacerdote y futuro santo, Vicente de Paul, quien en adelante sería su director espiritual. Con él colaboró ardua y estrechamente en todas sus obras sociales. En el año 1633, las primeras cuatro jóvenes hacen votos de pobreza, castidad y obediencia bajo la dirección de Luisa. Así nació la más grande comunidad femenina que existe, las hermanas vicentinas, hijas de la caridad, consagradas a la atención de niños, pobres y enfermos. Dejó una herencia de amor a Dios y al prójimo. Su vida no fue contemplativa, sino activa, pero su oración fue contemplativa en el sentido genuinamente místico. Murió en el año 1660. El Papa Juan XXIII la declaró patrona universal de las obras sociales. Queridos hermanos y hermanas, pidamos a Dios que por intercesión de Santa Luisa de Marillat, muchos hombres y mujeres se dediquen por entero a las obras de bien social, en especial al cuidado de aquellas personas que están solas y abandonadas. Y no olvides que tú también te has llamado a la santidad. Que Dios te bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.